...sobre los bienes de PDVSA. Y ahí también entra el tema de nuestra refinería Citibus en los Estados Unidos, que recordemos que está embargada, no embargada, está hipotecada, es la palabra, está hipotecada, porque estos bonos 2020, que fueron renegociados por estos irresponsables, dieron como garantía el 50% de las acciones de Citibus. Ahora, ¿cómo afecta a toda la población? Pues directamente, porque PDVSA, ya lo dijo nuestro compañero John Huecochea, PDVSA le aporta a Venezuela casi la totalidad, el 100%.